Quiero aclarar, quiero hacer la salvedad, yo no trabajo en la mina, ni aún mis hijos trabajan en la mina. Pero si hay familias y hay vecinos que trabajan en la mina. Y gracias a eso, hoy, hablamos de hoy, hay muchos beneficios para Aria. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Porque de lo contrario, como está la canasta básica familiar, yo creo que de hambre nos estuviéramos muriendo. Yo hablo de hoy, no sé mañana qué pasará, pero aquí en estas áreas hay oportunidades gracias a la mina. Y hay oportunidades porque muchas veces la pobreza no está en el bolsillo aquí. La pobreza muchas veces está en la cabeza. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar. Porque llegará el tiempo que vienen las vacas flacas y eso. Hoy tenemos las vacas gordas aquí. Así es que yo les invito que aprovechemos esa oportunidad. Yo no sé, yo no respondo por nuestra provincia. Yo hablo por esta área porque veo las oportunidades que se dan en esta área. Muchas gracias. Mi hija curva el tercer grado en la escuela Centro Básico General de las Minas. Por nueve años estuvimos peleando un pequeño proyecto que se llamaba Bayo Higiénico para nuestra escuela. Y yo me hacía la pregunta. ¿Cuál era el derecho que tenían los niños de las comunidades más grandes que no tenían lo de nosotros? Y así mismo me daba la respuesta de ese engañado. Es que somos campesinos. Es que no nos miran. Hoy, con un solo toque de puerta, nuestra escuela goza de ese beneficio gracias a la empresa minera. En la comunidad de las Lajas, de mi corregimiento, hay un señor que él actualmente, él vende piñas a la mina a través de Don Lab, que es una cooperativa, que él ha abierto las puertas a todos los productores, ¿verdad?, de las comunidades del distrito de La Pintada. Y él se ha superado, no gracias a que la mina le paga por trabajar allá, sino que a su propio esfuerzo, a su doble de su frente, él ha podido elevar el estatus de su vida. Y esa es una, esa es parte del ciclo económico que nosotros debemos ver aquí en nuestra provincia. En el 2006, cuando yo estaba en el sexto año del Colegio San María Herrera, pasábamos donde hoy está el 99, ahí no había nada, solamente una estación Texaco, creo que era Texaco, o Chele. Actualmente, hay un crecimiento inmobiliario en la provincia de Cocle, ¿verdad? Y todo eso repercuta, ¿de qué manera? No directamente. ¿Pero por qué se da ese movimiento? Es por la economía que está circulando en nuestra provincia. Y eso le da oportunidades, no directamente, hablamos de los 7 mil trabajadores que están en la minera, pero también podemos hablar de los trabajos indirectos que se dan en nuestras comunidades, ¿verdad? Hay que ser responsable y decirlo también. Y eso significa que esa persona quiere superarse, quiere mejorar su casa y contrata al albañil, contrata al ayudante, toda esa gente que sube a la empresa compra billetes, come en los restaurantes, compra en los almacenes, y si no, tómense la tarea, averiguar con todos esos árabes de la central, de Pernomé, cómo han aumentado sus ventas en estos años. Por eso, señores, hay que ser responsables. Nosotros nos montamos en esa moción de que teníamos que entrar en el contrato minero porque tenemos fe que nosotros como distrito nos vamos a desarrollar y tenemos todo el derecho de desarrollarnos como se hace en la ciudad capital. Nosotros ya hemos planificado, inclusive estamos buscando asesoría con el tema hasta de la basura de nuestro distrito porque no queremos quedar como en Panamá, que hay contaminación y es una contaminación ambiental. Hoy veíamos en la noticia San Miguelito inundado en basura. Hay otros temas también ambientales dentro del país. Entonces, eso es la realidad en nuestros distritos, en nuestros corregimientos.